Shampoo sólido, anticaída, maravilla Vamos a empezar pesando 50 gramos de tensiactivo SCI Antes de nada acuérdate de dejarme un like y suscribirte si no estás suscrito porque natural y normal te necesita Y vamos a continuar pesando los ingredientes en polvo En esta ocasión yo he elegido fenogreco y brachmi y ortiga En esta ocasión de brachmi voy a utilizar 10 gramos, de fenogreco 8 gramos y de polvo de ortiga 10 gramos Para un momento la voy a pasar por el molinillo porque no la tenía preparada y ahora os sigo contando Vale, ya estoy aquí nuevamente y he pasado la ortiga por el molinillo Que por cierto os tengo que decir, mi molinillo está muriendo Entonces no pica muy bien, así que lo voy a tamizar antes de adicionarlo Voy a adicionar 10 gramos de ortiga, podría haber cogido un colador más pequeño, ¿verdad? Es que si no estas ramitas luego en el shampoo nos van a molestar Se pueden quedar en el pelo enredadas y pueden causar molestias Si no hubiera usado esta cuchara que está contaminada por el fenogreco Podríamos reutilizar estos trocitos de ortiga que no se han picado bien Para picarlos para la próxima, bueno, la próxima vez que lo utilicen Pero bueno, no he caído así que... Vale, ya lo tenemos 10 gramos de ortiga verde Ahora ya tenemos todos los ingredientes en polvo Así que lo vamos a mezclar entre sí El SCI, o sea, los tensertivos en polvo no es que nos vayan ahí a quemar los pulmones O súper mega dañino o tóxico, como se ha dicho muchas veces que he leído y he escuchado de todo Simplemente irritan las pieles respiratorias Es eso, te puede dar tos y dificultad para respirar si lo inhalas de una manera pues muy muy severa Pero ya está, o sea, no pasa nada Una vez lo tenemos ya bien mezclado, lo voy a dejar aquí al ladito Sobre todo hay que quitar cualquier tipo de virutilla que pueda quedar Voy a continuar pesando los ingredientes líquidos En esta ocasión en este vasito de precipitados porque sí Y voy a empezar pesando 8 gramos de tensiactivo En esta ocasión, betaina de coco Que es lo que os aconsejo, ya sabéis que es un tensiactivo panfótero Es un gramillo, no pasa nada, ¿vale? Podemos dejarlo Me han caído 9, ¿eh? Voy a continuar pesando 9 gramos de oleato de fenogreco en aceite de oliva Si tú no tienes, pues puedes utilizar el aceite que más te convenga Por ejemplo, el de ricino funciona muy bien para el tema de la caída del cabello Yo en esta ocasión, pues como tengo el oleato, lo utilizo 9 gramos A continuación voy a añadir vinagre de ortiga Que tengo aquí preparándose, pero lo necesito Así que lo voy a utilizar 3 gramos Voy a adicionar aquí también unas gotitas de ácido láctico en esta ocasión Pero podéis adicionar si queréis también un poco de ácido cítrico, ¿vale? Lo disolvéis en el vinagre o en el agua Voy a poner nada, unas 5 o 6 gotas Así luego no, bueno, pues el ajuste de pH será mucho más sencillo También voy a adicionar aquí el aceite esencial ya del tirón En esta ocasión voy a utilizar aceite de bergamota y de naranjas dulces Un gramo de bergamota y un gramo de naranjas dulces Lo recomendable sería utilizar un aceite, por ejemplo, de romero Y bueno, pues eso, hay aceites esenciales más específicos para el tema de la caída del cabello Que por ejemplo este de naranjas dulces, ¿no? Por ejemplo el de bergamota sí nos iría bien Pero el de naranjas dulces lo podríamos ahorrar Vale, y como ya lo tengo bien mezcladito, pues voy a adicionar todas las grasas aquí Y voy a empezar a mezclarlo todo muy muy bien ¡Ay, la cámara, que se cae! Siempre me pasa igual, tío Y empezamos a mezclarlo bien Vale, una vez lo tengo así, voy a adicionar entre 1 y 2 gramos de pantenol Para evitar la picación del cuero cabelludo Voy a adicionar también un poco de trealosa Pero puede ser inulina sin ningún tipo de problema 4 gramos he puesto de trealosa La inulina, el porcentaje a utilizar, suele ser más bajo Seguimos mezclando Voy a adicionar 2 gramos de extracto de ortiga En esta ocasión es un extracto casero hidroglicerinado, ¿vale? Aquí lo tenéis Y seguimos amasando Estoy pesando el champú, lo quiero hacer a 80 gramos, ¿vale? Uno de 80 gramos Y el otro es una muestra que yo me quedo Siempre lo hago, ¿eh? Cuando regalo o hago trueque y lo que sea Siempre me queda una muestra del producto que entrego Porque me gusta tenerlo, ¿sabes? Y en la superficie de trabajo bien limpia y desinfectada Pues nada, ya le vamos a dar la forma deseada a este champú Ya está bien amasado, bien durito Os sorprendería lo duro que se llega a quedar este champú Tan rápido Bueno, ya tendríamos nuestro champú Podéis seguir amasando y dándole la forma hasta que os guste Tal y como está Y nada, esto sería nuestro champú sólido Está súper duro Lo vamos a dejar igualmente reposar unas 24 horas Lo voy a poner más bonito, ¿vale? Y ya está O sea, listo para usar Ahora después haré una medición de pH Os enseñaré el resultado Vamos a ver aquí A cómo va nuestro pH Y bueno, ya lo estáis viendo que estamos en un pH de 5 Es perfecto, ¿vale? Os voy a enseñar estos dos champús Que ya tenemos aquí elaborados y listos para usar El color no es el más bonito del mundo Pero el resultado, te aseguro yo, que sí ¡Hala! Para ti, guapa Recuerda dejarme un like Suscribirte si no estás suscrito Recuerda que este canal se alimenta de tu interacción Así que un besazo muy grande Nos vemos pronto Y hasta otra